La dictadura sandinista no respetó la fe de los nicaragüenses esta Semana Santa, prohibiendo procesiones, secuestrando a pobladores y un periodista, persiguiendo a promesantes y expulsando a un sacerdote panameño. Desde los distintos puntos del país se difundieron imágenes de asedio policial y persecución para impedir a toda costa que los feligreses salieran de los templos con las imágenes religiosas y que incluso asistieran a los mismos con la intención de mostrar los vacíos en las celebraciones más importantes de la fe católica. Sin duda molesta a la dictadura la presencia masiva de los fieles católicos en los templos. Por eso han arreciado en estos días el asedio y la persecución que no dejan interrumpir la paz espiritual que deseamos encontrar propia de este tiempo. Hemos visto alarmado y la vez la ridiculez de cómo se han perseguido a jóvenes, insomoridad, adolescentes, en Indirí, en Andáine, que no entendido que hoy en San Juan de la Concha. Yo fui párroco en Indirí por varios años y esta actividad ni siquiera es el párroco quien organiza. Y es una tradición de muchos años que los jóvenes se van congregando en el atrio de la iglesia a determinada hora y hacen sus recorridas por la calle llevando cruces con las diversas estampas de la pasión de Cristo. Estamos editando en estos tiempos las de la Semana Santa. La abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, señaló que el régimen ha prohibido más de 3.176 procesiones en esta Semana Santa. Y la información que hemos tenido en todas las diócesis del país y en las diócesis de Managua es que ha habido mayor presencia de la Policía Nacional, pero además estos agentes de la Policía han estado haciendo visita de cortesía a los sacerdotes en un tono amable, diciéndoles que recuerden que no deben de salir de los muros de su parroquia y que todas las actividades deben de ser a lo interno. Pero también se han puesto a la disposición para cualquier asunto que ellos necesiten. Todos sabemos que estas visitas no son meramente de cortesía, sino para intimidar a los sacerdotes. Por otro lado, los fieles católicos, a pesar de las masivas prohibiciones que han ocurrido en el país y que estas prohibiciones no ha sido mediante un comunicado oficial, sino a como lo estila la dictadura, que es enviar a sus emisarios, o sea, a la policía, a los secretarios políticos o a los del CPC, a informarle directamente al párroco. Pero a pesar de todas estas prohibiciones, es cuando la mayor cantidad de fieles se ha hecho presente en todas las parroquias. Además, la policía sandinista se está infiltrando de mayor manera en las actividades religiosas. Generalmente la policía también se está infiltrando. A veces no usa uniforme, pero como Nicaragua es un país tan pequeño y en todas las comunidades se conoce quién es quién, entonces se identifican rápidamente quiénes son estas personas. Esto lo hacen efectivamente para intimidar más a la población. Ellos quieren la dictadura, pretenden aniquilar la fe católica nicaragüense, pero es algo que no lo van a poder hacer. O sea, ellos no pueden manipular la fe de las personas. Y por otro lado, tienen miedo aquel abril dos mil dieciocho en donde la gente autoconvocada se manifestó en contra de la dictadura y piensan que si la gente nuevamente se está aglomerando en las diferentes partes del país, entonces vaya a ocurrir algo similar y también no van a tener ellos una capacidad técnica como para detener esta situación. Una de las cosas que al sacerdote Edwin Román le llaman la atención de esta Semana Santa es el fallecimiento del presbítero Vallardo Celedón Díaz y el caso del sacerdote Juan Amil Carlazo, ambos víctimas de accidentes de tránsito. Pero también me alarma que en esta semana un sacerdote muerto en accidente, otro que escapó de un accidente más grave y perdió la vida en un mismo día. Me hizo recordar que hace muchos años, años 80, un sacerdote en la parroquia de San Antonio, en Notete, del cual yo también tenía un párroco por muchos años, que es el sacerdote que se llamaba Díaz Manuel Cebile. Este es el sacerdote incomodada, su familia, en la época de los 80, y empezó a hacer una santa, asistía también en la parroquia de Santa Teresa, en Carazo, y se volcó su vehículo en la carretera, donde él perdió la vida, y en eso es una vida. Y la causa, le habían quitado las tuercas, aún en la llanta delantera, la pata donde él conducía. Sin embargo, la abogada Marta Patricia Molina destacó que existieron lugares donde sí hubo actividades religiosas fuera de los templos. Esto debería de ser general, o sea, a nadie se le debió de haber prohibido salir a manifestar su religión, así lo establece la Constitución, o sea, poder manifestar públicamente tus creencias religiosas. Entonces, no es que a unos vas a prohibirle y a otros no. Yo también considero que estas prohibiciones y esta permisibilidad que se le ha dado a otros templos es porque también la cantidad que aglomeran esas procesiones, entonces va a ser como muy difícil controlarlas. Por ejemplo, estas actividades que se hicieron en el Tepeyac, en San Rafael del Norte, eso era algo que no lo podían evitar, porque eran miles de peregrinos que tenían que llegar, y esos miles de peregrinos por una prohibición no se iban a quedar. Entonces, pese a las prohibiciones, ellos fueron. Entonces, hay algunos templos, creo, que la dictadura sabe que no van a poder controlar, y entonces se hacen de la vista gorda y dejan que salgan estas procesiones. Además de la presencia de policías de civil, el sociólogo Enrique Siliézar destaca la existencia de sacerdotes que muestran afinidad con el régimen. Sería interesante poder hacer un estudio, pero estoy casi seguro que eso sucede, pues que hay ciertos sacerdotes presbíteros que están engastados en determinadas parroquias, donde la mayoría de las personas que más deligerantemente trabajan y controlan todas las dimensiones litúrgicas y pastorales de las parroquias, que simpatizan con el Frente Sanitario. Eso me parece a mí bastante claro. Y bueno, recientemente vi una noticia sobre una denuncia que hacen algunos seminaristas que incluso dentro del mismo seminario hay seminaristas que además son protegidos, que gozan del beneplácito y de la protección de la jerarquía, que funcionan como orejas, como informantes de la dictadura a lo interno, incluso del mismo seminario. Sin embargo, la decisión de la dictadura fue pareja y tampoco se permitieron procesiones en los templos de sacerdotes afines al régimen. Ante estos nuevos acontecimientos, la abogada Marta Patricia Molina prepara una tercera entrega de su informe, Nicaragua una iglesia perseguida, argumentando que existe la necesidad de seguir documentando las agresiones hacia la iglesia católica por parte de la dictadura. La última entrega registró 396 agresiones, pero efectivamente este número ya quedó desfasado y en esta tercera entrega vamos a ver una enorme brecha, una gran diferencia entre estas cantidades de agresiones. Este estudio tiene un corte al último día del mes que acabamos de pasar, del mes de marzo, y yo lo único que te puedo asegurar es que estas agresiones siguen y yo en este momento ya me encuentro también preparando lo que va a ser la cuarta entrega de Nicaragua a una iglesia perseguida, lo que significa que las agresiones no están cesando. O sea, cada día se están reportando nuevos eventos de agresiones y esto lógicamente tiene que ser registrado en este documento. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube